Salud, mi amor Salud Ay, joven, perdón, discúlpeme ¿Pero qué te pasa? ¿Acaso no sabes cuánto cuesta esta ropa? Ay, joven, pero ya le traigo algo para que se limpe ¿Estás bien, mi amor? ¿Sabes qué? Me voy a limpiar al baño yo mismo Señorita, escúchame, por favor Por favor, pásame una servilleta que a mí también me regaste ¡Pero ya! ¿Es en serio? Señorita, discúlpeme Todavía sigues aquí, lárgate ¡Fuera de aquí! No te preocupes, mi amor, esta gente es así Sí, amor, pero no dejemos que esto nos dañe la celebración Sí Salud 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 Salud, mi amor Salud, mi amor Señora, señora, tengo que decirle algo El hombre que está allá le puso algo a la señorita y yo traté de advertirle, pero no me hizo caso A ver, despacio, que no te entiendo, ¿qué te pasa? El hombre que está allá es muy peligroso y yo traté de advertirle a la señorita y no me hizo caso ¿Cuál señor? El que está allá Ya, ya, tú tranquila, por favor, atiéndeme la barra y yo me encargo Ya, ya, señora Carol, ¿te sientes bien? ¿Te duele la cabeza? ¿Te pasa algo? ¿Te noto un poco desconcertada? Me siento un poco mal Pero entonces vamos a otro lado para que te sientas mejor, ¿sí? Ven Vamos ¿A dónde? Ya verás Señor Hola, ¿cómo le va? Este, veo que la señorita está mareada, ¿qué qué? Sí, es que ella tiene problemas con el alcohol, pero ahora la estoy llevando a descansar Pero ella no llegó así, yo la vi bien Sí, es que ella bebe bastante rápido, entonces la estoy llevando yo Pero, ¿yo la puedo llevar? ¿La acerco a la casa? No se preocupe, ¿y cómo va a pensar eso? Porque yo soy su novio, yo tengo que llevarla Es que son políticas del restaurante Pues a mí sus políticas no me interesan, no me moleste, hasta luego Disculpe No puedo dejar que se la lleve Tú no te metas en lo que no te importa Sí, verá, las calles son Calicuchima y Gómez Rendón Por favor, lo más rápido posible Sí, muchas gracias Y si no quieres que te pase algo malo, vente conmigo Muévete, ¡sigue! Muévete ¡Sigue! Quédate aquí Y donde se te ocurra moverte, ya sabes ¡Ven! ¡Súbete! Te dije que no te metas en lo que no te importa ¿Aló? Sí, sí, jefecito No se preocupe Ya las tengo Ajá Será de pedir unos 10 millones por el rescate ¡Carla! 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 ¡Señorita! ¡Señorita, levántese! ¡Oiga, escúchame! Con eso ya lo hicimos Sí, sí, sí En este rato las llevo Oiga, señor ¿Cómo le va? Ay, lo vengo buscando Es sudado para encontrarlo En el restaurante Hay un doctor para su novia No, eso no me preocupe en este momento Uy, le comento que eso suele pasar aquí Con bastante frecuencia La delincuencia es terrible por este sector ¿Es en serio? Sí, le comento que hace dos semanas casi me asaltan Alcanté a meterme rapidito al restaurante Y aquí estoy Oiga, y dígame, ¿dónde puedo cambiar la llanta? Eh, verá Para allá Dos cuadras para abajo hay una vulcanizadora Sí Pero si usted quiere Yo me quedo aquí cuidándole al carro No es necesario, muchas gracias Y dígale por favor al doctor que estamos bien Puede retirarse Sí, sí, claro, caballero Muy amable Espero que pueda solucionar Voy a caer con estos zapatos Señorita Oígame Señorita Oígame, abra Escúcheme Ale en la manija, ale Ale Me olvidé la billetera Ale Ay, Dios mío Ya Escúcheme, señorita Necesito que se baje del carro Necesito que se baje Necesito que se baje del carro Necesito que se baje Eso, muy bien, señorita Ya, espérese Espérese Ya Carla Carla Necesito que te levantes Carla ¡Carla! ¡Carla! Ahí viene Necesito que ya empiece a la policía ¡Corre! Yo no entiendo Cómo la gente puede ser tan metida Yo no voy a permitir Que a usted le haga daño Métete ahí Métete ahí Presta las manos Sí, sí Sí, sí Hasta la vas a pagar muy caro Que ni se te ocurra abrir la boca Y no vayas a gritar Porque por aquí no pasa nadie Y si alguien te pregunta Tú eres mi hermana Y estás mal de la cabeza Sí Sí, sí, sí Entendido Muco ¿Dónde estás? Te voy a pasar una ubicación Necesito que me pases una llanta de repuesto para mi auto No tengo la llanta de emergencia Por eso te la pido Perdí a la chica, pero Tranquilo Que tengo a dos más Muévete Por su culpa A par de viejas metiches Acabo de perder mucho dinero Invertí tanto tiempo y esfuerzo Pero bueno Con ustedes voy a recuperar algo Sí, sí Policía, quédate detenido Haga ¿Por qué? En la comisaría se le dirá Siga Siga Chicas, me salvaron la vida Gracias a que fueron muy valientes Es que estamos aquí Hicimos lo que pudimos, la verdad No sé qué nos hubiera pasado en manos de ese tipo Tenemos que apoyarnos y protegernos entre nosotras Y más cuando pasan ese tipo de cosas Ay, gracias No deposites la confianza en personas que acabas de conocer Nunca sabes lo que está en su corazón Por eso, tenemos que apoyarnos y protegernos cuando alguien necesite de nuestra ayuda Y en caso de que pase algo malo, solo ten fe Que siempre habrá un ángel guardián ¡Gracias!